¡A los malos de los fríos! ¡A los malos de los fríos! ¡A los malos de los fríos! ¡La familia Alvaro! ¡Mucharrito! ¡Desde 5, 9, 3! ¡Isharen! ¡Y su grupo! ¡Yacurra! ¡Desde Puro, Pastaza! ¡Es por hoy! ¡Auxilio! ¡Y para siempre! ¡Te cantamos con un beso para ti! ¡A los malos de los fríos! ¡A los malos de los fríos! ¡Los jóvenes solteros ¡Haní malo! ¡A los malos! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Gracias! 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 ¿Están bien? Ahora los perros de los abrazos, ¿no es verdad? ¿Y es baby? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿A ver qué linda? ¿Cara más? ¿Y no me llame? ¿Y yo no me gusta? ¿Están bien? ¡Eso! ¿Están bien? Cuando nos conocí, esperamos que te acabó Aquella sabidura está pronto y es el bravo Cuando nos conocí, esperamos que te acabó Hacemos de ver que yo no tengo nada de ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!